a ver muy bien estamos en vivo señoras y señores son las cuatro de la tarde dos minutos cuatro la tarde dos minutos un abrazo un saludo para todos ustedes quienes se conectan quienes van a ver esto en en diferido grabado en youtube en la plataforma de www.profetaloco.com ahí estamos grabando prácticamente todos los streaming que hemos hecho quiero darles un saludo para todos ustedes los que se conectan los que han estado fielmente durante estos a ver hoy son casi 17 días ya así que bueno un saludo para todos ustedes vamos a ver quién llega a la sala quien con quién vamos a interactuar hoy con quién vamos a estar hablando hoy vamos a hablar a complementar un tema que empezamos el día viernes ayer sábado no hubo streaming ahorita les va a contar por qué no hubo streaming pero bueno quiero saludar a quinte está el locutor comunicador social periodista que trabaja actualmente en eeuu un abrazo quintero recuerdo cuando trabajas acá en cali colombia eres un referente de la comunicación un abrazo me escuchas bien me ves bien cómo estás mucho gusto julián bienvenido a este streaming el día de hoy estamos aquí desde cali colombia la capital mundial de la salsa hemos venido hablando sobre marketing sobre comunicación sobre todo el tema del advertising o advertising el tema publicitario si voy a regalar un feed tú que digamos entraste aquí de primero y si me escuchas bien bueno cuéntame cómo va ese camello y ese trabajo allá en eeuu tengo entendido que eres locutor a quieras locutor no recuerdo que estuviste en televisión también haciendo programas de rumba con estilo entrevistas magazines bueno quintero si estás ahí todavía regálame ese feedback bueno y a quienes estén listo bueno ahí entró andrés ahí entró martín entró joana entró maritza muy bien bienvenidos bienvenidos señoras y señores hoy domingo hoy es 4 de febrero hoy es el famoso super bowl es el famoso evento gringo americano donde practican su deporte nacional que es el fútbol americano yo de fútbol americano no sé nada no entiendo las reglas no sé cómo se juega no sé cuántos jugadores son no sé cuántos árbitros hay no sé nada de fútbol americano soy futbolero del fútbol de la pelota pecosa no de esta pelota rara pero es un evento deportivo más transmitido en el mundo y bueno me imagino que hay una gran fiebre y lo veo es porque me gustan los shows musicales pues desde que llegó la parabólica y desde que podemos tener acceso a ver esas transmisiones digamos que me gusta todo el tema musical el tema publicitario y se va a presentar justin timberlake va a estar pink y eso digamos de una otra manera al fútbol como lo conocemos acá en en esta parte del mundo pues no no se ve muy muy a menudo no un abrazo para yo martínez que más john como más empresario de la ciudad conferencista speaker diseñador multimedia emprendedor un abrazo mi hermano cómo vas cómo te ha ido como cómo van las cosas a qué te dedicas hoy en día veo que tienes una empresa de tecnología no andrés tunjo cómo estás si me están escuchando bien me ven bien tengo buen feedback quiero saber si estamos conectados y me si me pueden regalar hay una interacción unos corazones uno uno me gusta unas manitos para yo saber y entender de que están allí ustedes conectados y me están escuchando bien o si de pronto hay un ruido que se esté generando muy bien listo ya estoy empezando a ver reacciones muchas gracias a todos ustedes los que se conectan es decir que me están viendo bien muy bien les venía diciendo que estamos haciendo 21 días de streaming ayer no lo pudimos hacer porque tuve un compromiso una invitación que me que me hizo uno de los clientes a los cuales yo le hago trabajos y pues no lo pudimos hacer porque me invitaron a un lugar muy cool un abrazo para julie perfecto muy bien saludos desde miami no julie está en miami en este momento en hollywood muy bien estamos aquí desde cali colombia había hecho un clima agradable no está haciendo tanto calor como esta semana que ha habido mucho calor entonces bueno muy bien hemos hablado entonces de los streaming hemos hablado del ecosistema web del ecosistema digital hablamos de métodos de pago online estuvimos hablando de inbound marketing el viernes y hicimos la primera parte del limbo marketing dijimos que era las características la definición cómo se puede utilizar en nuestros emprendimientos en los negocios en todo lo que estamos haciendo en los proyectos digitales en los emprendimientos físicos también fuera del online y dijimos de que básicamente es consiste en limbo marketing en atraer convertir automatizar fidelizar y analizar si esos son los cinco componentes componentes hay personas que utilizan más de cinco pasos o de tres o dos pero yo digamos que como de la manera como lo he aprendido como lo estudiado y como digamos he tenido resultados está haciendo esto atrayendo convirtiendo automatizando fidelizando dijimos que básicamente el limbo marketing se encarga de producir contenidos útiles para que las personas que lo vean puedan sentirse atraídos y puedan resolver un problema limbo marketing se hizo básicamente para resolver un problema o una necesidad si eso dijimos básicamente de los de los del limbo marketing dijimos que el paso de la atracción se hace a través de blog deseo de social media redes sociales la parte de de conversión se hace a través de formularios de facebook de click to action de landing page yo expliqué que era una landing page escuché expliqué sobre el comercio electrónico sobre una tienda virtual una página web una página de aterrizaje todo eso lo explicamos en el en los streaming pasados eso está quedando grabado se lo puede buscar en www.profetaloco.com y muy bien también luego estuvimos hablando sobre automatización y dijimos que era muy importante entender que era email marketing y los funnels de venta y por último como los fidelizamos entonces enviando nuevos productos nuevas promociones invitando los eventos y a tener experiencias más allá de la venta del producto era tener experiencias muy bien hoy vamos a ver la segunda parte y y hablar del limbo marketing es demasiado amplio ustedes igual pueden encontrar conferencias y charlas en youtube yo lo que hago aquí es explicarlo una manera más práctica más más al punto sin tanta teoría sin tanto marco teórico yendo al punto y poniendo el ejercicio en práctica como lo he utilizado como ha funcionado como las cosas que no han funcionado para que no la repitan y no las hagan y pueda resolver yo preguntas dudas inquietudes tengo un grupo de facebook que he creado y lo voy a agregar a quienes quieran me escriben por interno su su perfil de facebook mandan el link para yo poderlos agregar y allí desde allí vamos a empezar a transmitir después de los 21 días listo ya está en nuestro streaming casi 16 17 y terminamos el jueves el jueves y vamos a terminar el miércoles 7 pero como ayer no hicimos streaming lo vamos a terminar el jueves listo esta semana terminamos básicamente todo lo que son los stream vamos a hablar entonces de imbo marketing listo julito agregar perfecto yo te agregar allí regálame corazoncitos por favor si me estás viendo bien si todo claro hasta el momento vamos a hablar hoy de perdón cinco puntos no vamos a hablar de unos pilares sí y hoy vamos a ver de esos pilares del para que funcione el imbo marketing cuáles son los dos importantes para empezar a implementar que podemos empezar a implementar de una vez ojo con lo que les va a decir porque lo de hoy es muy importante para tener en cuenta que nuestros productos nuestros contenidos y todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante en este 2018 pueda no solamente verse beneficiados sino que tenga un lugar de influencia visibilidad y podamos llegar a otras audiencias también un abrazo para el ver muñoz cómo vas el ver cuéntame a qué te dedicas de dónde me ves escribe por allí colócame una manito por favor estamos hablando de imbo marketing muy bien y el primer punto o de los de los fundamentales y los esenciales en imbo marketing es el seo si quiero hablarles del seo vamos a estar aquí alrededor de unos 30 minutos hablando de esto el seo es muy importante porque mucha gente pronto no entiende que es seo la han escuchado mucho pero no saben a ciencia cierta no saben claramente qué significa que representa el seo y básicamente el seo es optimizar palabras claves en buscadores si hay gente que dice optimizar palabras en google pero es que google es uno de los muchos buscadores que hay existe bien está ya hubo existe a existen muchos buscadores y navegadores entonces es como estos contenidos que nosotros producimos los vamos a posicionar dentro de un buscador bien sea google ahora hablamos de google y nos enfatizamos en google porque es el buscador más grande es el patrón es el grandísimo es el que tiene el dominio de todo entonces digamos que vamos a enfocarnos en ese pero para básicamente hablar deseo es posicionar contenidos de manera orgánica es decir gratuita con unas herramientas para poder tener palabras claves y aparecer en los primeros lugares de resultado cuando la gente haga búsquedas cuando la gente se interese por encontrar algún tema y eso lo vamos a hablar hoy en esta primera parte el seo vamos a definir vamos a definir el seo como tal lo vamos a lo va a colocar aquí sin ser tan técnico y sin ser tan digamos ampliar los otros términos que no se tienen que hablar del seo pero que es lo esencial y las herramientas básicas para que podamos empezar a posicionar nuestros contenidos un abrazo para diana velásquez para jeshuavica un regálame en corazoncitos por favor si me están viendo cómo va cómo vamos cómo va todo muy bien estamos hablando de imbo marketing está la segunda parte de imbo marketing listo estamos haciendo estos streaming usted los puede ver todos los que hemos hecho estos 16 17 streaming los puede ver en youtube me pueden buscar como profeta loco o pueden ir a www.profetaloco.com y allí los van a encontrar listo esta la segunda parte la primera parte la vimos el viernes muy bien gracias jeshua gracias por ese fit muy bien tengo que decir de que para hablar de seo tengo que hablar básicamente de que hay que tener tres cosas tres cosas fundamentales y la primera para hablar de seo voy a ir escribiéndolas aquí también lo primero que hay que tener en cuenta es de que tenemos que entender cómo funcionan los contenidos si o sea la gente cuando va a buscar escúchame lo que voy a decir la gente cuando va a buscar nosotros cuando vamos a buscar las personas cuando buscan algo en google vamos a hablar de google vamos a buscar tres tipos de contenido o tres perdón tres tipos de búsqueda vamos a hacer vamos a hacer tres tipos de búsqueda la primera es contenidos la segunda es bueno vamos a hacer comparativos si uno busca en uno comparativos comparativas listo uno busca en google alguna de estas tres básicamente si estas son las tres esenciales de búsqueda del consumidor o del usuario y las vamos a especificar aquí cómo podemos optimizar las cosas listo entonces cuando estamos en google uno busca contenidos uno busca comparativas o uno busca comprar algo si y esas tres esas tres maneras de búsqueda de las personas de los usuarios nos van a servir para entender cómo nosotros podemos alinear nuestro contenido básicamente para que sea encontrado y poder de esa manera aplicar las técnicas del inbound marketing la metodología del inbound marketing ahora cuando hablo de contenidos la gente normalmente busca fotos imágenes busca videos busca infografías eso es buscar contenido si entonces básicamente esa es una de las maneras como busca la gente la segunda comparativas entonces uno dice que mejor cámara es que que cámara es mejor busca de esa manera entonces coloca canon versus nikon coloca que carro comprar compro un chevrolet o un renault compro 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 esta o esta es mejor que la gente mejor él fajardo petro olle addition uribe en fin los usuarios está en búsqueda de estas tres razones contenidos comparativas y la otra es comprar no comprar o sea quiero gafas quiero ropa quiero comprar un accesorio para mi carro quiero comprar tan quiero necesito esto ahora la gente no solamente busco objetos ni cosas físicas sino que también busca intangibles vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo una de las maneras sería vamos a hablar, hoy es el Super Bowl ¿cierto? hoy es el Super Bowl, entonces un contenido es, una búsqueda obligada es bueno, ¿qué es el Super Bowl? y la gente lo que va a hacer es en esa primera hoja de resultado, poder posicionar a través del SEO esa búsqueda, ¿si? entonces esa es una de las maneras como la gente empieza a posicionar, ¿qué tiene que hacer? explicar qué es el Super Bowl, la historia del Super Bowl, imágenes del Super Bowl videos del Super Bowl, fotos del Super Bowl ¿si? pero entonces comparativas, la gente podría buscar ¿cuál es el equipo que más Super Bowl ha ganado? y entonces allí el contenido a publicar por parte de los generadores de contenido serían los Patriotas versus las Águilas, las Águilas versus los Búfalos esta región de Estados Unidos ha ganado más esta otra región ha ganado más estos son los jugadores de raza negra, de raza blanca, de raza asiática que han participado, si ves, comparativas empiezan a ser comparativas comprar, ¿dónde puedo yo conseguir? ¿dónde se venden balones de fútbol americano? entonces ves las fases del de los tipos de búsqueda que puede arrojar el SEO y eso es muy importante entenderlo eso es muy importante entenderlo dentro de nuestra estrategia de contenidos un abrazo para la gente del Aguante Rojo que siempre está conectada, ayer nos ayer los vimos, ayer pudieron estar ahí cerca del equipo de la Mecha, excelente muy bien por esos tres puntos, vamos con toda, un saludo para ellos les invito a que los sigan ahí donde están ellos el Aguante Rojo, es muy bien estamos hablando de Inbound Marketing y estamos viendo hoy los dos esenciales, los dos primeros esenciales para poder entender y aplicar las técnicas del Inbound Marketing a nuestros contenidos productos, marcas, servicios, marca personal marca empresarial, a todo lo que nosotros queremos hacer, proyectos, revistas tenemos videos, tenemos películas tenemos documentales, tenemos productos físicos, bisutería camiseta, bueno en fin, entonces hay que entender primero las tres formas de búsqueda de los usuarios recordemos, contenido, comparativas y comprar, la gente va a un buscador a buscar algo que tenga relación con el contenido con comparativa y comprar, hasta el momento alguna pregunta, alguna duda, regáleme corazones por favor, regáleme interacciones si me están entendiendo, si me estoy haciendo entender mejor, hágame ese favor, déme ese feedback constante para que este streaming pueda llegar a más personas y puedan conectarse, podamos tener una interacción una audiencia un poco más amplia sé que somos pocos en este momento estamos pocos viewers, pero bueno hoy es un día maravilloso para poder descansar, salir en familia, comerse un helado, ahorita vamos a salir a comer helado, cierto, muy bien, entonces entonces estamos entendiendo eso, el SEO, estamos hablando de SEO Serging Engineering Optimization, que es optimizar palabras en un buscador eso es el SEO, no nos compliquemos con, a ver, con definiciones anglosajonas que ni sabemos ni siquiera pronunciar que es SEO, es posicionar palabras, colocar palabras claves en un buscador, y para entender eso tenemos que entender cómo buscan los usuarios entonces los usuarios buscan contenidos comparativas y comprar muy bien, vamos a ver en este momento, vamos a hacer el ejercicio con vamos a vamos a hacer básicamente el ejercicio con ya hablamos del fútbol, vamos a hacerlo con un carro ¿si? o si ustedes tienen aquí un producto en este momento si alguien tiene un ejemplo, coloquemos ese producto aquí, hacemos el ejercicio ¿les parece mejor? y para que lo podamos ilustrar de una manera más práctica, más detallada, si alguien vende algo si alguien ofrece algo, si alguien tiene algo si alguien, bueno, no sé lo que ustedes quieran colocar allí, ayúdenme y les hago el ejercicio para que podamos entender cómo la gente busca y cómo tu contenido lo van a buscar, cómo lo que tú haces lo van a buscar, para poder aplicar técnicas de ebook marketing, ¿listo? les agradecería mucho de que me colaboran con eso, si no, colocamos otro, bueno, vamos a hablar de revista, Juli revista, ¿cómo busca la revista? entonces, Juliana tiene una revista que es la revista Eva Magazine que se sitúa dentro del nicho de mujeres y es una revista magazine de variedades donde hablamos de salud, belleza hablamos de, tenemos entrevistas y de una u otra manera tenemos un público objetivo cristiano gospel, creyente evangélico, pero dentro de la revista tú vas a encontrar personas dentro dentro de la farándula, dentro de las celebridades que son muy reconocidas a nivel mundial a nivel internacional y básicamente la gente quiere conectarse y conocer historias de la revista entonces, las tres maneras para explicar eso entonces, lo primero ¿cómo van a buscar la revista? la gente va a colocar contenidos como revista para mujeres entonces, digamos que eso básicamente tenemos que empezar a alinear el contenido de nuestra revista hacia ese a ese comportamiento del usuario entonces, revista de mujeres ¿sí? contenido revista de mujeres la gente va a colocar revista de mujeres en Cali revista de mujeres en Miami revista para mujeres en Orlando revista para mujeres cristianas entonces, si ves cómo vamos detallando el contenido pero resulta que la gente también puede buscar revista aló versus revista a ver, una revista de mujeres la magazine, ¿no? esa es para hombres, ¿cierto? un abrazo para Álvarez para estoy regalado, Álvarez bueno, la comparativa sería de pronto puede ser también con un artículo ¿no? entonces belleza salud y belleza en Cali salud y belleza todo sobre salud y belleza esa podría ser una comparativa recordemos que en comparativas la gente está si en contenidos la gente busca videos, fotos, comentarios perdón, videos, fotos, infografías documentos en las comparativas la gente va a buscar comentarios, opiniones críticas ¿sí? y básicamente allí haríamos ese posicionamiento con una comparativa es decir que la revista tiene que empezar a hacer comparativas dentro de sus contenidos por ejemplo los 10 beneficios de la leche versus los 10 beneficios del aceite se me está ocurriendo en este momento o sea digamos que son cosas que tenemos que empezar a pensar de cómo vamos a publicar nuestros tipos de contenidos para que podamos ser hallados y la compra como la revista se vende pero también la revista hace parte y dentro de su estrategia digital lo que tenemos que buscar es de que la gente pueda tener un ideal dentro de su dentro de su discurso la gente pueda tener un ideal de que la revista puede solucionar un problema entonces si la si existen miles de revistas y muchas muchos contenidos para mujeres y para hombres que nos hablen sobre la belleza salud es nosotros poder identificar la necesidad y esa necesidad identificarla a qué nivel está cuánto la desea una cosa es que yo me quiera comprar un carro otra cosa es de que yo necesite el carro si ven la diferencia una cosa es que yo quiero una revista otra cosa es para yo yo para qué quiero la revista entonces cuando empezamos a entender de que nuestros contenidos funcionan de esa manera nos va a ir mucho mejor es hecho hasta el momento del análisis o el ejemplo el ejercicio con la revista de Juli que también es mi revista que también estoy allí gracias a Juli por tenerme dentro de su equipo de trabajo ella es la dueña líder CEO de revista de O Magazine y mujeres empresariales emprendedoras a nivel de Latinoamérica un abrazo vayan y síganla porque ella está compartiendo contenido de mucho valor es speaker conferencista una mujer brillante para que vayan y la sigan ya mismo Juliana Loaiza si me estás escuchando Juli regálame corazoncitos allí coloca yo para que la gente te vea en la línea de tiempo y podamos seguir estamos hablando de Inbound Marketing a los que acabamos de llegar y entonces estamos viendo las tres maneras de cómo busca la gente la gente busca contenidos comparativas o algo que comprar cuando obviamente la gente quiere algo que comprar es algo que adquirir y cuando hay algo que adquirir nosotros necesitamos básicamente solucionar esa necesidad o ese problema eso es lo que hace el Inbound Marketing a través de contenidos donde se generan cinco pasos que es atracción atraer personas conversión automatización fidelización y análisis es decir métricas de todo ese comportamiento y estoy compartiendo sobre SEO o sea sobre SEO estamos hablando sobre eso para que la gente no se me vaya a desviar y ser lo más claros listo entonces ya entendimos cómo busca la gente ahora tenemos que entender esto es muy importante esto es muy importante tenemos que entender dos maneras de cómo Google si estamos hablando de Google dos maneras de cómo Google hace que nuestro contenido básicamente sea encontrable entonces la primera manera de que nuestro contenido sea encontrable es básicamente una búsqueda estándar ¿cierto? estándar póngale que esto que les voy a explicar es muy parecido a lo de arriba pero tiene su su lado su lado su trampita como decimos aquí en Colombia long tile y la segunda manera es long tile esas son las dos maneras de cómo ya Google nos colocó o sea ya Google identificó cómo las personas buscan contenido ahora Google lo que hace es básicamente clasificar esas búsquedas dentro de búsquedas estándar y búsquedas long tile ¿qué es una búsqueda estándar? volvámoslo a hacer con un ejercicio búsqueda estándar es voy a colocar en Google camisetas de fútbol eso es una búsqueda estándar ¿lo ven? camisetas de fútbol gafas gafas lentes oscuros lentes para la playa lapiceros ventiladores que colocan Google ventiladores en Cali eso es una búsqueda estándar entonces nuestros contenidos tienen que estar diseñados y especificados para tener esa búsqueda ese resultado cuando el navegador haga la roja el resultado al usuario tener ese contenido específico para esa búsqueda estándar camisetas negras camisetas de la América eso es una búsqueda estándar ojo porque lo que les voy a decir aquí es muy importante eso es una búsqueda estándar entender de que si yo quiero comprar unos zapatos el cliente o la persona va a decir zapatos negros zapatos rojos zapatos rastas zapatos reggae pero si nuestro contenido no está categorizado y estandarizado y con las palabras claves dentro de nuestra web o de nuestra landing page o dentro de nuestra tienda virtual pues no vamos a ser posicionados dentro de esa dentro de esa búsqueda y ahí estamos digamos perdiendo alcance alcance son visitas conversiones y clientes clientes se reflejan en ventas ahora ¿cuál es la búsqueda long tile longitude tile? bueno ahí me quedó longitude tile o larga cola si eso es long tile aquí lo volverá a escribir long tile lo long tile es si la gente buscó ojo si la gente buscó camisetas de fútbol la gente también va a buscar donde comprar camisetas de fútbol si ven es mínima la diferencia pero es muy amplia o sea una cosa es que la gente busque camisetas de fútbol y otra cosa es que la gente también va a buscar donde comprar camisetas de fútbol y allí es donde el SEO que es una acción orgánica gratuita que nosotros hacemos y que depende de nosotros es donde tenemos que empezar a publicar y a posicionar nuestros productos nuestros servicios nuestra marca personal o sea como comprar una camiseta de fútbol o donde comprar una camiseta de fútbol entonces la clave donde está la clave es de que si tú tienes un contenido donde las personas básicamente están buscando camisetas de fútbol tú coloques ahí camisetas de fútbol tengo camisetas de la América tengo camisetas del Millonarios del Cali el Nacional tengo camisetas de Manchester United del Real Madrid del Bayern Múnich ahí ya estás categorizando estás clasificando y estás generando un contenido específico estándar pero si lo quieres comprar ojo aquí es la clave long time larga cola tienes que escribir un artículo tienes que generar un contenido más amplio con palabras claves donde la gente persona si deseas comprar la camiseta en América queremos recomendarte que esta camiseta está hecha con entonces empiezas a decir las características es climacol es de adidas viene por defecto en colores negros rojos long time por eso es un poco long creo que traduce largo larga cola long time entonces tienes que hacer un blog un post utilizar el blog la magia del blog ahí entra para que ese post sea más amplio sea más largo sea más grande si me entienden entonces esa camisa es hipoalergénica está constituida con un material así 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 tú la puedes conseguir en la tienda del sur en la tienda del norte en la tienda en Cali tenemos venta de Miami en Estados Unidos en Nueva York si ves como tenemos que empezar a aprovechar el contenido long time Julián entonces me toca tengo que poner a escribir tengo que escribir largas cosas para que mis productos y servicios sean encontrados yo me atraería a decirte de que más que escribir es de que sepas escribir porque no es escribir una chorrera de palabras y de letras y oraciones no una construcción semántica objetiva y aquí les voy a hablar otra vez de un término que más adelante lo vamos a ver en el grupo privado de Facebook hago una pausa para dar este anuncio las personas que quieran pertenecer al grupo de Facebook que he creado con mi página que es juliamperez.co escríbame en su correo o mándame en el link agrégueme en Facebook aparece como juliamperez.co lo voy a agregar el grupo se llama aprendamos de comunicación y marketing digital lo creé hace 3 días y ahí creo que 4 personas y allí voy a hacer a partir de después de los 21 días allí voy a hacer los streaming voy a explicar muchas más cosas mucho más contenido gratuito al punto ya con escenarios con un escenario virtual desde una plataforma más visual que no solamente me vean a mí sino que también puedo ver el ejercicio con la pantalla del computador o sea que va a estar buenísimo yo lo que estoy haciendo básicamente es darles este contenido fresco que quizás han escuchado que de pronto si usted se mete a Google y coloca un que deseo pues le va a salir los millones de resultados entonces yo lo que he hecho es curar ese contenido escoger los mejores sintetizarlo traerlo compactarlo y decirle no se gaste una hora dos horas leyendo esto que le voy a decir en 35 minutos me copian deme en corazoncito si les gusta deme en corazoncito si después de que acabemos el streaming me dicen Julián agregame al grupo eso no le voy a cobrar nada yo estoy entregando y dando contenido mi misión y mi proyecto este 2018 es poder impactar la vida de todas las personas que más puedan ver estos contenidos para así ayudarlos a emprender digitalmente yo les voy a hacer una invitación a que crezcamos digitalmente como negocio no como espectadores ni usuarios ni los que no las sabemos todas dentro del streaming dentro del vlog dentro de la radio dentro de la televisión dentro no sino que crezcamos es decir vivir de nuestras pasiones y si se puede se puede vivir de nuestras pasiones ya les dije les di mi ejemplo en los primeros streaming de que es lo que estoy haciendo y de como nos está cambiando la vida tanto a nivel profesional a nivel personal como a nivel empresarial así que la idea es poder hacer ese tema de esa manera y créanme tengo mucha disposición tengo como propósito fundamental y misión entregarle mucho valor aportarle mucho valor así que aproveche esto y créanme que no se va a arrepentir listo también estoy dispuesto y supeditado que me critiquen a que me demanden cosas negativas tranquilos lo pueden hacer bien recibidos van a ser no me voy a poner a pelear con nadie pero si lo quieren hacer por supuesto están en su libre derecho de expresión un abrazo para Lady González que tiene una iniciativa buenísima que se llama pregúntame por un libro ayer hice una reseña una mini reseña en stories de instagram vaya síganla de 12 mujeres 12 mujeres estoy regalado dice si se puede vivir de tu pasión si y yo les voy a enseñar ojo yo les voy a enseñar no para que aprendan escúcheme lo que les voy a decir esto es poderoso yo no les estoy enseñando para que aprendan ni conozcan yo les estoy enseñando para que cambien sus vidas para que cambien sus estilos de vida y yo les voy a mostrar con mi ejercicio con mi experiencia con mi ejemplo lo he hecho durante todo este tiempo que si se puede vivir de nuestras pasiones utilizando el vehículo gratuito libre abierto público crow o sea masificado del internet si usted lo quiere aprovechar y si usted quiere dar su testimonio al final de este año va a estar bienvenido voy a hacer un evento gigante con historias inspiradoras en este año porque yo soy de los que creo de que esos testimonios van a servir para ayudar y aumentar nuestra comunidad de emprendimiento digital cierro paréntesis los invito al grupo allí vamos a poder hablar más y bueno estamos haciendo un trabajo de aconsejamiento de mentoría de coaching como lo quiera llamar la persona yo simplemente digo de ayuda de bacano para poder crecer en nuestros negocios y nuestros proyectos y nuestros emprendimientos listo allí en ese grupo lo vamos a tener más amplio y la idea es poder generar un networking una red bien bacana estamos hablando de SEO estamos hablando de las búsquedas como busca la gente como Google categoriza o coloca las búsquedas entonces estamos hablando de que hay una búsqueda long tile y una búsqueda una búsqueda estándar apuntemosle a la búsqueda long tile donde podemos generar un contenido muy amplio servicio de lo tuyo muchas gracias Lady el que sirve es el mayor dice la palabra de Dios yo soy un creyente y creo que cuando servimos y damos vamos a recibir 10 veces más así que los invito a que demos no seamos egoístas vamos a dar lo que tenemos de nada nos sirve saber mucho si no quedamos con ese conocimiento es decir conocimiento que no se comparte pierde completamente su valor muy bien ahora vamos a ver cuáles son los dos tipos de SEO existe un SEO OnePage como su nombre lo dice OnePage es decir aquí hay muchos términos Anglo porque pues tenemos que decir que los gringos en esto nos llevan años luz ellos básicamente son los que dominan esta parte del SEO SEO OnePage y está el SEO OffPage y creo que los que hablen o tengan un entendimiento mínimo del inglés saben que es lo que quiere traducir esto que es un SEO en la página y un SEO fuera de ella el SEO en la página como les dije al inicio va de acuerdo a nuestra tienda virtual a nuestra página web a nuestra landing page donde tenemos palabras claves allí escritas dentro del propósito de generar contenidos como videos como escritos como posts como códigos HTML dentro de la misma website como artículos para poder que la gente busque comparativas busque donde comprar busque donde informarse busque donde aprender y esa SEO OnePage está allí ese SEO OnePage está ahí eso es SEO OnePage donde depende básicamente de nosotros para que hagamos la tarea de posicionar nuestros contenidos si nosotros subimos un artículo una chorrera de palabras y no está optimizada con lo que las búsquedas o con lo que nuestro producto ofrece pues estamos perdiendo la posibilidad si por ejemplo yo estoy hablando de comunicación y marketing digital pero yo dentro de mi OnePage dentro de mi página empiezo a subir cosas de contaduría cosas de fisioterapia cosas de medicina de derechos de leyes realmente no estoy optimizando mi OnePage tengo que ser coherente con el tema que manejo con la disciplina que domino y sobre todo con lo que más me gusta compartir y me siento en forma escribiendo me siento en forma hablando me siento en forma generando valor entonces es muy importante que si tu producto hablemos de camisetas si tu producto son camisetas dentro de tu página web haya un contenido muy bien curado en escritos en blogs en videos en podcast en material que hable de camisetas textiles formas de coser estampados subliminados si me entiendes son cosas relacionadas entonces eso es muy importante y eso depende de nosotros o de quien administe tu página web o tu landing page o tu plataforma de tienda virtual muy bien entendido el SEO OnePage regálame corazones por favor para hablar del SEO OffPage OffPage dentro del SEO OffPage o sea fuera de la página digamos que ya hay cosas que no controlamos nosotros y es que otra persona nos genere tráfico nos genere visitas haga que nuestro contenido se ha encontrado desde una red social desde un enlace desde un Facebook Ads desde una promoción desde una publicación intercambio de links desde un banner que ha puesto por ejemplo yo a mis mentores a mis seguidores perdón a mis mentores y a mis docentes profesores normalmente los etiqueto y los sigo y los referencio entonces mucha gente de la que yo me sigue a mí al ver eso publicado van a seguirlo a él ese SEO es fuera de la página eso no sucede dentro de la página del VES eso lo estoy generando una persona extraña si me están entendiendo por ejemplo yo lo que acabo de decir vayan a seguir rápidamente a Lady González que habla de libros que nos está aportando valor en literatura en historia en conocimiento para aprender a conocer autores y descubrir nuevos títulos una literatura diferente esto que acabo de hacer es SEO off page decirle a una a una masa de personas a una a un cierto tipo de personas que que vayan a donde Lady ahora si Lady dentro de su landing page dentro de su plataforma dentro de lo que ella maneja no tiene optimizado lo que yo estoy diciendo digamos que ahí el SEO falló entonces si ven la importancia de lo de que es primero enfocarnos en nuestro one page o sea que nuestra página web que nuestra tienda virtual que nuestro sitio en internet ojo esto es SEO esto es SEO estamos hablando de SEO esto no funciona en las redes sociales o sea tienes que tener una página web tienes que tener una tienda virtual tienes que tener una landing page una página de captura si para poder que el SEO off page o sea fuera de la página te funcione pero si la gente llega a tu página y no ve nada de lo que estamos hablando aquí o lo que yo acabo de recomendar pues básicamente vas a perder ese SEO entonces eh así funciona el SEO de esas dos maneras one page y off page one page depende de nosotros one page depende de nosotros off page depende de enlaces externos si entendieron me hago entender he sido claro a ver regálenme por favor allí corazoncitos ya estamos por la mitad ya casi vamos a terminar listo estoy mirando el reloj muy bien eso básicamente ahora hay algo que se llama SEND si hay algo que se llama SEND pero ese SEND se lo voy a decir básicamente muy como un brochazo porque es un tema también muy amplio el SEND es ese SEO pagado si ese SEND en German Marketing es decir que pagamos a Google a a hacemos anuncios pagos para que nuestro contenido adquiera valor y digamos que allí ya entran otras dinámicas que es el Google AdWords entonces el Google AdWords hay que aprender a a medir y a mirar Google AdWords hay que entender como funciona el posicionamiento de palabras a través de los AdWords que es que es comprar por adquisición que son compras por a ver por adquisición click to action por adquisición por recomendación por tráfico o sea existen muchas maneras de hablar es un tema bastante extenso que es una una subasta de palabras entonces hay palabras por las cuales uno le paga a Google por una sola palabra un millón dos millones de pesos entonces digamos que el SEND es ya una una categoría del SEO paga donde estamos haciendo marketing para poder posicionar nuestras palabras y nuestros contenidos dentro de las primeras entonces yo no sé si ustedes han visto que a veces uno entra y allí abajo los 3, 4, 5 primeros resultados aparecen como anuncios y abajito te dice anuncio, 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 anuncio esas empresas han pagado o han subastado esos espacios esas palabras para aparecer en esos primeros lugares de posicionamiento eso es SEM el SEO es todo lo demás lo que podemos hacer de manera orgánica gratis muy bien optimizada para que nuestros contenidos sean encontrados listo no me dieron corazones será que todavía estarán allí o ya se fueron a ver el Super Bowl o que bueno muy bien pasemos a la segunda parte de este este le voy a dar la base le voy a dar la base porque también es un tema bastante amplio pero digamos que si ustedes logran entender estas dos cosas que les estoy diciendo si si ustedes logran entender esta teoría y práctica al punto que les estoy hablando pueden entender de aquí en adelante cualquier concepto dentro del marketing digital es muy importante entender el SEO o sea el SEO y entender el funnels o el embudo funnels o embudo bueno ahí no me salió la O me están copiando me están escuchando funnels o embudo Julián eso que es eso con que se come eso a que se refiere pero déjenme decirles que esto funciona desde hace muchos años desde hace mucho tiempo y nosotros por no conocer y no saber que era un funnels o un embudo hemos dejado de facturar hacer sonar la caja registradora tener el amor verdadero no mentiras estamos dejando básicamente de ganar dinero por no entender que es un funnels y por no saber que es un embudo embudo imagínense en un embudo si el embudo ese que tiene acá que es así amplio y se va como podemos decir se va chiquitando o se va colocando más angosto entonces el embudo empieza grande 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 y va va cogiendo su forma entonces imagínense eso de eso vamos a hablar en estos últimos 10 minutos 15 minutos que es un funnels y que es un embudo o sea es lo mismo funnels en inglés es embudo entonces vamos a ver que es un funnel que características tiene entonces para entender esto tenemos que entender que existen varios funnels un saludo para carlos pasión fotografía un abrazo mi hermano como va con esa foto como va todo el día como van las cosas como va ese emprendimiento quiero que lo sigan ya vayan a carlos pasión fotografía y síganlo ya conozcan su trabajo conozcan lo que él hace muy bien estoy haciendo SEO off page muy bien estamos hablando de SEO ya hablamos estamos hablando de segunda parte de Inbook Marketing y vamos a hablar del segundo esencial que es funnels bueno déjenme decirles yo noté esta definición yo tomo mis notas aquí en esta libretica el funnels es un proceso comercial que sigue desde la oportunidad de negocio hasta un cliente es básicamente el proceso que emplean las empresas para coger algo muy grande irlo filtrando y poder entregar a un cliente eso es un funnels es el proceso ese funnels es de venta o es un funnels de marketing existen varios tipos de funnels hoy vamos a hablar de embudos de venta y de embudos de marketing funnels es embudo recuerden funnels es embudo entonces dentro de ese funnel de venta el departamento de marketing hace un trabajo a través de publicidad de comunicación de SEO y lo que hace es mostrar esa oportunidad gigantesca irla filtrando y la filtrando hasta convertir un cliente eso hace el funnels de venta voy a colocar aquí un ejercicio y voy a colocar los pasos dentro del funnels de venta entonces la gente lo que hace básicamente es hacer un anuncio genera su anuncio y lo coloca en Facebook es cuando la gente coloca ese anuncio en Facebook y dice vendo camisetas al por mayor obtenga aquí su descuento para más de 100 camisetas del 50% eso es un anuncio llamativo entonces la gente va a ir allá ve ese anuncio en Facebook la gente va a ver la oportunidad recuerdan es un proceso comercial que muestra la oportunidad y va a filtrar entonces va allá y resulta que allí nada más y nada menos que cuando entra deposita sus correos electrónicos su información personal para que se produzca el primer paso esta es la técnica del inbound marketing aplicada en todo su esplendor lo está trayendo esa oferta me atrajo y entró entonces ya entró en el embudo ya vio la oportunidad entonces llega a una página web a una landing page a una tienda virtual a un sitio específico de venta porque el objetivo dentro del embudo es pasar de una oportunidad al cliente ¿cierto? entonces establece lo primero que es el contacto ¿listo? y deposita su correo electrónico y deposita sus datos teléfono dirección el dato que le pidas lo deja allí ahí dejó de ser un contacto y se convirtió en un leads si eso también lo vimos el viernes leads y esto no quiere esto quiere decir prospecto leads en inglés quiere traduce prospecto entonces ya se volvió un prospecto entonces ya tenemos eso si hicimos una campaña un anuncio en facebook imagínense en cuántas personas van a llegar muchas entonces supongamos que llegaron 100 a través de ese anuncio fueron atraídos y entonces entraron en ese embudo y ya dejaron los leads entonces como le vamos a dar el 50% en camisetas ¿verdad? por compras mayores a 100 iguales o superiores a 100 entonces ya la gente con ese correo electrónico nosotros lo que hacemos es enviarle ese correo electrónico y decirle bienvenido gracias por registrarte tenemos esta oferta para ti conoce un poco más del tema de estilo estamos dando el 50% en compra de ojo aquí viene digamos muchas muchas de las cosas que nosotros hacemos y compramos sin razón simplemente porque el cerebro funciona de esa manera después hablaremos de neuroventas pero la gente la persona dice uy wow impresionante esa oportunidad genial o sea tengo que comprar 100 camisetas para ganarme el 50% dentro de ese email marketing va una acción y va un llamado donde le dicen tenemos este 50% pero si compras 200 te daremos un 20% más si me están entendiendo si la están cogiendo o sea me compras esto el 50% pero ojo por haberte registrado por haberme dado tus datos te voy a dar un 20% más si me compras otra 100 o si me compras otra 50 allí ya hubo una presentación de otra oportunidad y eso se utiliza para generar básicamente el filtro entonces si la persona ojo el objetivo de esa compañía no es solamente vender las 100 camisetas sino vender mucho más y esa es una estrategia ¿sí? entonces si la persona dice no yo me quedo con el 50% de estas 100 entonces listo ya perdió esa oportunidad y ya lo que hace el mismo embudo de ventas es nada más ir a los que calificar a ese prospecto a ese list entonces lo colocan en una lista este compró 100 ojo pero si esa persona toma la decisión de aprovechar ese 20% más y compra 200 el embudo se encarga el proceso del embudo se encarga de calificarlo y colocarlo en la lista este compró 200 si me están entendiendo si me estoy haciendo entender es muy importante entender esto o sea estoy haciendo el proceso del embudo entonces ya me contactó ya se registró ya dejó su correo electrónico se volvió un lead a través de un correo electrónico le estamos presentando una oportunidad mire que ya vamos por el tercer paso contacto lead oportunidad calificación entonces este compró 100 este dice que le interesan los 200 cierto y allí es donde viene el proceso de cierre es donde viene ya el proceso de cierre entonces le vamos a decir a esta persona ojo usted se interesó por usted se interesó por el 50 listo tiene hasta mañana para pagar esta oferta vence en 24 horas si es como lo estamos cerrando estamos generando ese sentimiento de ausencia de que se van a acabar las cosas entonces ahí lo estamos cerrando prácticamente o le podemos esa es una de las maneras agresiva yo no comparto mucho ese de te falta tanto para hacer no eso lo uso cuando los clientes quieren abusar de uno uno le dice ve hace esto pero te doy hasta tal día para que me si te pasas de allí ya no me sirve y le doy una muy buena oferta pero digamos que yo estoy empezando a dejar ese modelo a pasar a otro modelo después se lo compartiré entonces ya lo hemos calificado y si la persona compró entonces tenemos que hacerle el cierre el cierre como es básicamente decirle tienes 24 horas para hacer la transacción para hacer el pago esto solamente será mantenido esta promoción esta oferta por 24 horas entonces la gente ya cierra pero si la persona hizo básicamente adquirió la otra promoción que fue el 70% 20% más por otras 100 camisetas entonces el cierre digamos que es diferente un saludo para ti Yulman me estás escuchando estamos ya hablando hoy en este momento de funnels o de embudos entonces el cierre con esa persona tiene que convertirse básicamente en un cierre maravilloso genial esplendoroso donde le vamos a decir mira vos ibas a ganarte el 50% ¿verdad? de 100 camisetas vas a comprar 200 con el 70% de nuestra parte recibe 10 camisetas adicionales ¡Wow! eso es un cierre maravilloso ese es un cierre exquisito porque la gente está pagando un tramo de su dinero está aprovechando una oferta pero la compañía el productor el servicio el emprendedor le está dando un poquito más y eso es lo que enamora a nuestros clientes eso es lo que enamora básicamente al lead al que era prospecto se filtró se le presentó la oportunidad se calificó y déjeme decirle que ese cliente no te va a comprar una sola vez te va a comprar 2, 3, 4, 5 para siempre si haces el proceso bien entonces ese es el embudo de ventas ¿entendieron? ¿les gustó? el ejercicio ¿cómo lo vimos? quienes estuvieron ahí regálenme corazones por favor denme corazoncitos por favor rápidamente ya estamos terminando estamos hablando básicamente de la segunda parte de Inbound Marketing y dos esenciales muy poderosos para nosotros tener en cuenta que el Inbound Marketing es la metodología es la técnica algunos lo llaman método otros lo llaman técnica pero en mi parecer es una metodología muy importante para nosotros poder generar proyectos digamos que aquí hay artistas aquí hay músicos aquí hay personas que ni siquiera tienen tienda virtual pero estos conceptos los pueden aplicar a su marca personal Yulman por ejemplo es locutor entonces ¿cómo Yulman puede hacer un embudo de venta con sus clientes? de la manera como le estoy diciendo hacerse un portafolio un reel enviar ese reel por correo electrónico decirle mira tengo esta promoción tengo 10 cuñas 10 voces comerciales por 2 millones de dólares perdón 2 millones de pesos si los quieres hasta el 30 te los voy a dejar en ese valor si no te voy a dar un 20% un 30% más si los compras ya y entonces no le das los dos sino que le das le das regalas un poquito más y le dices mira por haberme comprado te voy a dar estos dos ahí ya tienes un cliente ahí ya pasaste una oportunidad a convertir un cliente si lo ven si lo están entendiendo muchachos muchas gracias por darme ese feedback a Yulman a Juli a Camilo Bolaños a Lady estoy regalando Lady estás ahí Alex Alex estás ahí Juliana estás ahí Robert Nice Soy Colegio Robert Nice estoy regalado un abrazo para todos ustedes a la guante Dania Velázquez Albert Muñoz Quinter Style un abrazo para todos ustedes señores hablamos hoy de SEO One Page Off Page de cuáles son los comportamientos del usuario al tener una búsqueda y también acabamos de hablar de Funnels o Embudo ese es el concepto del Embudo más adelante aprofundía vamos a ver técnicas Hats y Tits para poder generar Embudos eficientes poderosas que conviertan y que hagan que esa persona cada vez sea más atraída hacia tus promociones hacia tu marca personal hacia tu emprendimiento hacia tu proyecto digital hacia tu básicamente lo que tú vendes si tú vendes un concepto si tú vendes una marca si tú vendes un producto si tú vendes un intangible si tú vendes mejor dicho esto te va a servir y sobre todo lo estamos haciendo para generar una comunidad de emprendimiento recuerden tengo el grupo de Facebook es exclusivo solamente para las personas que me envíen su invitación y me digan Julián quiero estar en ese grupo de Facebook ¿cuáles van a ser los beneficios del grupo? acompañamiento asesoría voy a generar más contenido de valor videos mucho más allá de los 30 minutos para ampliar y para mostrar en vivo y en directo cómo funciona el tema del email marketing de los embudos de venta del emprendimiento digital del marketing digital del marketing de afiliados mejor dicho voy a hablar de una serie de cosas que realmente necesitamos entender y saber en este momento de la era de la conciencia les invito a visitar todos los streaming que hemos hecho hasta ahora en www.profetaloco.com ahí están grabados este también lo voy a subir allí también estoy en YouTube síganme en YouTube por favor si ustedes me ayudan a crecer en los suscriptores de YouTube voy a tener muchas más posibilidades también de seguir haciendo me va a motivar más así que los que no me sigan en YouTube vayan y búsquenme en YouTube estoy como Profeta Loco también estoy como Julia Mauricio Pérez entonces me buscan por favor si me buscan me agregan y se suscriben para poder hacer crecer más el canal y poder así tener más alcance yo quiero ponerme una meta y en 90 días ya llevamos bueno 21 en 90 días poder llegar mínimo 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 a 100 personas dentro de ese grupo listo a 100 personitas dentro de ese grupo de marketing yo sé que es una meta difícil 100 personas que estén dentro de ese grupo aprendiendo conmigo conociendo sobre todo este tema del marketing digital sobre todo el tema del e-commerce del comercio electrónico entonces hagamos la invitación si usted conoce a alguien que le interese saber y aprender le invito a que también envíe la solicitud voy a colocarlo en mi perfil de Facebook y aquí al jueves nos vemos todos estos días también para terminar esta sección de 21 streaming y vamos a seguir con más formatos de video de radio de podcast tengo un podcast donde estoy también dando básicamente información poderosa sobre me estoy enfocando mucho en comunicación y marketing digital listo un abrazo para todos ustedes gracias por estar conmigo aquí estos 45 40 minutos les espero que disfruten el partido ojo colóquenle mucho cuidado lo del superbol a las publicidades a la creatividad que usan estos genios del marketing y el advertising para poder seducir y poder Doraluz un abrazo para ti ya estoy terminando el streaming estuvimos hablando sobre la segunda parte de Inbound Marketing Juan Fernando un abrazo para ti mi hermano que estás haciendo a que te dedicas cuídate mucho nos vemos esto va a cargar 24 horas lo puedes ver lo puedes adelantar puedes mirar a ver si te interesa el contenido dale like dale corazoncito compártelo bueno ayúdame a crecer esta comunidad de emprendedores digitales online un abrazo para todos ustedes chao un abrazo un abrazo Gracias.